Bueno, míster, ¿qué sensaciones te deja este empate a dos? Javier Dulce, sabiendo que no hemos estado bien en fases de partido, creo que en otras fases y con el marcador a favor, pues lo hemos tenido para ganar y al final hemos acabado empatando. Injusto o no, siempre digo lo mismo, las cosas no se merecen, se hacen y es el resultado que hemos tenido y un punto para cada uno. ¿Podría haber sido peor o no? También mejor, claro, todo depende de cómo se mire, es verdad que han rematado más veces que nosotros a portería, que han tenido ocasiones mucho más claras que nosotros, yo no niego la mayor ni la evidencia, pero como digo, las cosas se hacen, no se merecen y al final el resultado es el que es. Ya no por ocasiones, míster. Por juego, me da la sensación, por lo menos a mí, no sé si es la tuya, que el Nastic sí ha sido el primer equipo este año que supera a la Ponferradina en juego también. Y en idea de partido, ¿no? Yo lo tenía muy clara. Sí, también es verdad que conforme estaban jugando, últimamente se han tapado mucho en el centro de campo, han jugado con tres centrocampistas, en sentido también han tenido más control de juego por ese jugador más y también porque nosotros estamos, bueno, pues estamos precipitados. Yo creo que no sé si la ansiedad, precipitación, pero nos equivocamos y tomamos las decisiones muchas veces en el centro de campo y atrás también a la hora de defender y achicar espacios. Entonces, sí, es verdad que han jugado bien. Ya digo que yo no lo puedo negar. Han jugado bien, han jugado mejor que nosotros. Si os han tragantado, ellos incluso en ataque tenían cuatro o cinco hombres en propio campo. Es evidente que ahí minimizan las opciones de contragolpe de la deportiva. ¿Se os ha tragantado tener que jugar demasiado en estático, tener que pensar demasiado? Sabíamos que era una posibilidad que podían tener. Aparte de eso, ellos son tremendamente verticales y balón que perdíamos o jugada que no acabábamos, eran problemas a la espalda nuestra. O sea que en ese sentido también, y ha habido un par de ocasiones muy claras por su parte, que han sido en el rol de Garrafales nuestros además. O sea que, claro, yo entiendo que el entrenador contrario pueda pensar en este caso suficiente que han perdido un punto o que vencían más puntos, pero es que al final es como es. No marcas las ocasiones que tienes y en otros partidos nosotros se ha pasado igual. Hemos dicho en más de una ocasión. Llegará un día que no ganaremos en el Toralín. Hoy ha sucedido. Ahora no sé si se van con las mismas urgencias que se van a ir de cualquier manera a Huesca el próximo fin de semana. Se van con la misma necesidad de ganar que siempre. Estaba claro que no íbamos a ganar siempre en Toralín y está claro que no vamos a perder siempre fuera de casa. O sea que eso es así. Tenemos que ir puntual fuera de casa como el resto de los equipos. Y nos tocará perder en casa seguramente también algún partido. Así que, bueno, vamos a ver. Somos capaces de que el equipo tenga tranquilidad y las ideas más claras. Y seguramente con un par de buenos resultados, pues seguramente todo mejorará. Vamos a ver si el partido de de Copa también puede ser otra oportunidad más para ello. Bueno, sí, pues cuéntanos algo porque este partido es de Copa previo a una eliminatoria muy jugosa contra un rival muy cercano. Será Copa y a veces es incómoda, ¿no? Pero tiene muchos alicientes. Tiene muchísimos alicientes. Para nosotros no es incómoda de ningún modo porque tenemos muchos jugadores y jugadores que han competido mucho ante la liga. No han jugado hoy, van a jugar el jueves y van a llevar ya muchos minutos de juego, con lo cual creo que eso es bueno. Para nosotros es una eliminatoria tanto para el vestuario como para el club importante y que vamos a poner todo de nuestra parte para pasarla porque creo que es bonito. Es una competición bonita. Seguramente el jugador ya es contra un equipo de primera división. Son dos partidos más. Creo que a todos nos viene bien. Entonces vamos a ello, sabiendo la dificultad que entraña, aunque tengamos el aspecto de jugar en casa como en ese sentido un poquito más de ventaja. Pero bueno, vamos a ver. Se suele hablar que en segunda división se utiliza el segundo batallón, entre comillas, ¿no? ¿El segundo batallón de la Ponfradina es mejor que el segundo batallón del Lugo? No lo sé porque nosotros hasta la fecha han jugado todos mucho, salvo los porteros y el habéis callado. Y yo no hablaría sobre el segundo batallón. Creo que es una plantilla y que se usa y se gestiona de la mejor manera que en este sentido creo yo. Así que vamos a ver el jueves qué opción tenemos, que tenemos muchas además, y vamos a ver si es posible pasar ese eliminatorio. En el supuesto caso que lleguen, que deberían llegar William y Luka, ¿los quieres para que jueguen ya el jueves o...? Hombre, quizá para jugar con viajes de por medio, en el caso de William un viaje muy largo, en el caso de Luka es un viaje más corto, por lo menos que sí que estuviera a disposición del equipo, ¿no? Hoy también hubiera sido una buena opción para poder refrescar un poco la delantera, pero bueno, son situaciones que cuando ya se planteó el fichaje de ellos sabíamos que podía pasar, con lo cual no es excusa. También te lo quería preguntar y ya que lo dices, mira, te lo agradezco. La situación de hoy, es lógico también, fichas dos delanteros de dos países que no son ni Italia ni Alemania y es muy probable que los dos cuenten para sus respectivos seleccionadores. Te quedas solamente con dos delanteros, te quedas, has tenido que poner a Pablo en punta, no sé si es que ahí se han acabado las opciones también, pero porque no había más. Bueno, realmente no teníamos más delanteros y queríamos refrescar la delantera. La única opción viable desde mi punto de vista era Pablo. Ya te comento, en el tema del Luka y de William, cuando se empezó a gestar la posibilidad de que vinieran, corriamos ese riesgo, entre comillas, porque evidentemente, si son jugadores de ese tipo, pues van a ir con sus selecciones. Con lo cual, ya te digo, cuando se plantea esta situación, que se va a plantear todavía un par de veces más a lo largo de la temporada, creo que en noviembre se planteó otra vez y en marzo, pues bueno, sabemos que contamos con ello ya. Esperemos que para entonces, tanto Yuri como Berrocal, como Pablo, al menos estén sanos y en exposición de poder jugar. ¿Qué buscaba con el cambio de Yuri? ¿Perdón? ¿Con el cambio de Yuri qué buscaba? Buscaba pues mucha más movilidad, porque Pablo no genera más movilidad que la que tenía Yuri y un poquito más de trabajo y de presión en la salida de balón suya, que nos ha generado muchos problemas en el primer minuto, además. Pero bueno, hemos conseguido marcar los dos y rápidamente el empate a dos. Eso es lo que buscaba realmente con ese cambio, nada más. Muchas gracias. Hasta ahora.